Tú, ¿contra qué mierda voy? Contra... hostia, pues... ¿Quién es Anur medio? Eh... Anur solo, quizá, yo creo No, Chonga será medio Bueno, puede ser Chonga solo Y van a decir medio, sí Bastante asqueroso de momento, por lo que veo Con mi caca, bro Qué pillo, tío ¿Con qué vas? ¡Hostias! Mannequin, no Pillaré un Eye of the Jungle, supongo Qué miedo, eh Qué miedo me va a salir en Zawarchi Te lo tengo que decir ya, eh Lo sé, se queda miedo Sobre todo los rivales, por eso, eh Uff, si me consideras tu rival Ya me tienes cagado de miedo, tú Ese pavo es un caso al player y no es coña Igual que el Zap Reses, lo que pasa que son buenos Ah, vale, vale O sea, un caso al player que es bueno A ver, que puede haber gente que solo juegue casual Que sean buenos, eh Pero es raro El Miguel solo juega Es raro El Miguel no juega nada Es raro, pero sí, sí Está claro Mira el Miguel, que el Miguel te juega una Conquest Por ejemplo, y te juega a nivel Grandmaster Tranquilamente, porque es buen player el cabrón Lo que pasa es que Podría decir que no sabe jugar el mapa Pero eso es relativo ¿Sabes? O sea, si estás todo el día viendo directos y tal Sabes jugar el mapa perfectamente Miguel seguramente te juega con que es mejor que El 90%, 95% Los players de Mike ¿Qué pasa? Que pensé que me iba a tirar mierda Me estaba preparando ¿El qué? Que pensé que me iba a tirar mierda a mí Que me estaba preparando, digo Ah, vale, vale, no Podría haber dicho mejor que Julio Y también estaría bien, eh O sea, no te digo que no Ya, pero es que por eso mismo Me estaba preparando mentalmente Madre mía, cómo limpia esto, tú Cómo limpia esto, tú Diabólico Diabólico Vaya clean, tú Hostia, vaya mierda de build Lleva, ¿no? Por el champión Flexeando el título Por pegarme Vamos a hacer esto He perdido un poco de farm Pero no importa, suba aquí al 3 Tiene un impacto al aire Ya ves, eh Vaya puto matado No vale nada, ¿no? Vaya puto mierda, ¿sabes? Este de aquí, eh Le pego un 3, eh Nah, me hago este bufo No le dan luz Nah La chaza murió también Eh, a tu blue llego justo No tengo que hacer un back Si no, tengo que estar muy low Vale, hasta luego Tú, ¿no me ha llevado experiencia de esa vaina? No Joder Estaba muy lejos ¿Qué has dicho? ¿Que me haga el blue yo solo? No Que voy tarde a tu blue Pero bueno, hazlo tú solo si quieres ya Si vas bien Sí Vale, hazlo ¿Me sirve el phalanx contra una EF? Sí, claro Si me renta Hombre, la EF te va a estar pegando más que ningún otro Bueno, sí Si te renta con uno es contrario Digo en línea Bueno, a ver, es una luz Te va a estar pokeando, ¿no? Constantemente en principio Sí, por eso Por eso No hurtes la wave, por favor Xonga tiene blink, ¿eh? ¿Qué es? ¿La china jungla? No, en medio Por eso digo que tiene blink y es como raro Tengo aquí... ¿Tiene bits este tío? Ah, gale Al caer Lo podía robar, pero sí que lo mataba Te lo quería robar, Lala Te lo confieso Sí, quería robarlo, ¿no? De hecho, ¿o qué? Sí, sí Vale, vale O sea, me lo quería llevar yo como un campeón O sea, llego aquí Te hago el campeón para que parezca que eres bueno en la línea Y, ¿sabes? Y así me lo pagas, tío No, no, increíble este tío Te pago siempre igual, ¿eh, gente? Siempre igual Puto desagradecimiento de mierda, ¿sabes? Vaya pago más asqueroso, tío Totalmente, totalmente O sea, llego le ganqué Puta rata, tío Se ha pillado un phalanx también Me cago, tío Cuño, bueno, cates Está bien Sí, se había un puto phalanx, tío Duro va a estar ese pavo, ¿eh? Que, ¿por qué se está jugando un anusual? En la pregunta No sé, pero no le voy a pegar ni un básico, tío Todo solo hay kills, ¿no? A no mar, por culo Bueno, sí, sí, dos, dos Solo va a pokear Que ya se cura el buffo Pues sí Bastante worth it Vale Vamos esto rápido Hacerme esto Un minuto de anuncio Lo siento, tío Vaya columpiada, tú Me piro Me hubiera gastado los bits, al menos Me ha asustado, Guillo Le he dado con el No tengo ulti, ¿eh? Eh, da igual Me ha asustado, tío Tenía Pues ya tampoco la tiene él Como no le han dado la data Pues ha gastado ahí cosas Le he hecho el puto daño, tío Con, con el Con el exceptor Y pensaba que ese era el daño de mi básico Y ponía 18, ¿sabes? Me he cagado vivo, tío Tío, no me jodas, eh 18 Me he quitado 18 a un puto anur, tío A ver, tiene un breath play A ver, 18 es muy poco O sea, pero tiene un palo A ese tiene mucha defensa A uno, sí, sí que le quito eso Lo digo, Guillo Porque, coño Ya, ya Me va a caer Hostia Capa, que buena Julio, ¿sabes? Este chave existe No Se han calentado los compis un poquito Joder Espectacular Un puto red de mierda Llevo un farmeo gente demencial Te lo digo Agni está bien, ¿no? Supongo Yo, crateas Muchas gracias, mil, loco Por eso estaré este Oh, no No sé si matamos a esto Vale, aquí me pulse Claro Vale, bien, bien, bien A ver si pinche Una paja también Voy a pillar yo Me apetece Me apetece Venga, pa'lante Chavales, pa'lante Chavales Chavales, chavales Voy muy por encima La verdad es que Si no viene la gente Pues me la llevo Chavales, chavales Voy a catetar ahí Que rabia que me hayas chocado ahí No, está aquí, está aquí el log Me la pela todo, cabrón Se lleve ese farmer solo incluso, si quiere Me da igual, la verdad Con todo lo que he licheado yo aquí 27 waves Estoy perfecto Me queda poco al verde este, ahora hay que llevárselo Coño ¿Están muertos? Joder, tío, pero ¿por qué está eliminado aquí? La familia No lo he visto yo Joder, tío En principio no llevamos gol, eh Ya, pero he muerto con un panoli, tío Ustedes están haciendo un yolo fight, ¿no? No, esta gente No lo crean, ¿no? No, está aquí chonga Lo volteo a través de Muremir Menos mal que me están pegando a mí en beta los otros Estaría más muertos Yo tengo un puto breastplate A ver Me he robado las bugs Que me roban bugs Bueno No, no, que te han robado Ay, mierda Me he hecho ese cutioner, tío Un duro precio a pagar Quiero hacerme el puto fatal y estoy cuajado Vamos a hacer esto bien ¿Qué hago? ¿Voy sin fatalis? ¿O sin espectro? ¿Tú qué recomiendas, Watson? No lo sé Depende de lo que se haga el balanque de momento No sé si se va a hacer crítico Se ha hecho el griffons, ¿sabes? Haciendo medio, eh Voy En teoría sale bien para nosotros eso, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Sí, aquí ¿Tiramos la torre? Ahí estamos Está lo que muy low, eh Tenemos que hacer fire, sí ¿Qué hacen los de ahí? Bimbis Aquí, eh Estoy aquí yo, eh Si queréis pegarle Qué raro, moderadores Bicha Mayúsculas, no Puto Me refiero Ha muerto el Loki ¿Seguro? No No estoy seguro Creo que no Te quedaba uno de vida, si no Vale, a ver ¿Podemos matarlo? Este tiene GQ, eh Si dejamos un poco tocado, se muere Nada, dale Slow Miramos torre ¿Qué slow? Mi slow del 1 Ah, vale Pensaba de teleferir a laquiles Hay troleada esto Vámonos, vámonos Bueno, está hatch aquí y todo O sea, no sé qué troleada es esta Cuidado, eh ¿Tienes ulti aún? Sí, sí No quería tirarla para el freeze de Mir Pensaba que podíamos O sea, que podíamos irte un poquito más Ya Te han matado muy rápido Bueno, te han pegado con todo, simplemente Mira, pira, no tengo mana Para pelear esto Forge Tengo auto el Tugo Muchas gracias, mi loco Te han metido mucho CC Chain, ¿no? Supongo No Bueno ¿Son el freeze o no? Ulti de la otra Esperamos ¿Qué es eso? Que tendría que haber tirado para el freeze ya Sí A ver, gracias ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! Un shoot! El Loki este es un fraude, eh Bueno A ver qué tal Está muerto ¿Querrá pirarse o que me piro yo y tú no? Vale, se ha venido conmigo ¿Dónde va a ir? ¡Ay! ¿What? ¿Pero por qué ha durado tan poco? Está aquí, está aquí Le cago Quizá no se resetea ¿Por qué me ha durado tan poco? Quizá no se resetea el TP No lo sé, la verdad Cómo funciona bien A lo mejor no se cierra del todo Digamos, las marcas ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes lo que quiero decir? No, no se les desarmar las piezas Claro, claro Aежith del tío este A se lo atrevís, eh Ase lo atrevís A tira a aежith A tira a aежith Ya, pero ¿qué lo digamos? Va Va a ser un poco lo de lo que ha sido eso ¡Utia! Un chup Pero ese tío va muy alto, ¿no? ¿El del 18? Vaya, qué diviablo Joder, qué locura 18 que voy yo que he robado, farmeo hasta el apuntador, literalmente, ¿sabes? Y kills, y kills también me roba ¿Qué no muchas? Habría que hacerse la gol, ¿eh? Group up, gol fury suena bien, ¿eh? Por lo que sea Tengo que pillar una de esta partida Anti-healing, ¿qué más? Tío va a ir sin crucer Va, iré sin crucer ¿Alguna vez te da contra el niggi y se juega una nur? Ahí ya me te da contra el niggi y se juega un puto Panticoras, tío En el medio, por eso Se quiere aprender del World Champion No jugando contra un puto nur Cabrón ¿Ulti de chonga? O sea, bits de... Yo no sé lo que ves ahora en el mundo Yo no sé lo que ves ahora en el mundo ¿Está de moda? Eh Muerto, tío Parece que aquí hasta es su puta prima, cabrón Cuatro medios Yo lo digo, lo siento Pues bastante solo div, la verdad me tiltea Que me aparezca aquí una nur y me maten por eso ¿Tú div no, baby? Eh, bueno, sí Igual, lo que es sin bits Sin ulti también, ¿eh? Vale, está muerto Ay, 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 que mentea Pues te nervioso, machi, tío No, era broma, era broma Era por el espectáculo Dios, no es lo de me quita la nur, ¿eh? La verdad es que si 57 por básico estás sufriéndolo, ¿eh? Casi, casi lo peor, ¿no? Que tenga más tuer impale No, ha sido mejor No sé yo, ¿eh? Porque el daño se lo ha hecho a él también Picha, pero no la he estampado Pero a ti tampoco Pues por eso ¿No? Esta persecución, tío Esta persecución, ¿qué es, tío? Exactamente, o sea No sé, es muy turdio todo ¿Alguien me explica qué cojones es eso? ¿Quién ha hecho la gol? Nuestros compis Qué putos genios, tío Porque yo estaba diciendo que hay que hacerla Pero no lo hacía, ¿sabes? Lo típico Tiene ata de cuban No Aunque apuesto que podía jugar al CS Así que Si tienes tiempo para jugar al CS Supongo que ya se habrá pasado el puto juego, ¿no? No sé si se ha enchufado otra puta noche jugando Lo que lo que, pero vamos Tenemos dos bombas para secure Ya zoné algo No hay nadie No sé si podemos hacer aquí algo No sé pillarme el protector de jungle o el otro, la verdad Creo que pillaré el otro Esclavación, Discord, Kevin O abajo te sale el link Sí, pillaré este El protector ahora mismo Como no vamos a pelear en jungla mucho Con la ventaja que tenemos Mejor pillar este Y quitar guards y cosas No te veo muy asustado a ti, ¿eh? De esa gente Por lo que sea No, si es que necesito Stacks Está bien Wait, wait, cabrón Stacks Oh, you're on easy street now Oh, hey, we got a team this time Quería apurar mucho El tío se la juega a dashear, ¿eh? Capturo esto Cuidado, cuidado, cuidado No estoy ahí, lo saben Bueno, se ha ido muerto ¿Qué cojones? Sacamos medios Hay minions Hay minions para medio, ¿eh? Tanqueo yo ¿Tiene bomba? No No Joder, este tío cada vez que juega la caga, ¿eh? ¿Cuál? ¿Por qué atravesa el muro? 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 Oye, yi ¿Ha quitado el muro de elimin justo? ¿O es que me ha pillado en mitad y mitad? Ah, lo ha quitado Ah, vale, vale Y ha sido muy raro, ¿eh? Ha sido raro como el game, ¿no? Ha habido un poquito de abuso por mi parte, debo decir También ¿He robado farmeo? Vamos Hasta el tato ¿Da un poquito de ventaja al compañero? Pues le robo todo, ¿sabes? Tal cual A ti incluido, por cierto Chichi